Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sotir llegaste a mí Como una tentación Relando de ansiedad Mi corazón Yo no comprendía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste O se vive sin ti? Sotir llegaste a mí Como una tentación Llenando de ansiedad Mi corazón Mi corazón Yo no comprendía ¿Por qué no me enseñaste ¿Por qué no me enseñaste a mí? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti?